amigos buenos días miren aquí ando preparando un poco de sustrato de lo que uso en mis suculentas para que vean que pues últimamente ya lo hago más poroso antes le ponía más sustrato orgánico pero pues me di cuenta que realmente las suculentas en su hábitat pues casi están en las piedras entonces este pues es más tepecil está muy suelto bien lo que pongo es pues tepecil aquí tengo el tepecil o sirno con esta porque pues ahí lo estoy reciclando este que me dieron le pongo tepecil le pongo este hummus un poco de hummus y esta tierrita que es más como de hojarasca ahorita se las muestra miren más hojarasca así este pedacitos de hojas y eso es más este son muy orgánico de hecho este lo traemos de por ahí un lugarcito que tenemos este de ahí lo traigo y también le pongo un poco de pues de esta piedrita volcánica que la famosa gravilla verdad un poquito de este y eso es todo entonces hay ahorita me falta este ponerle también un poquito de cáscaras de huevo remolidas y también lo que les sugiero hasta ahorita no he comprado pero voy a comprar un poco de tabaco molido que lo venden ahí en este pues lo he visto creo que en las tiendas de hondí y podí no sé si en la casa del campesino la venden pero yo si le pongo este los residuos del café para aquello de plagas y esas cosas pues si me ha funcionado también bien obviamente pues como todos tenemos plagas de cochinilla y todo eso no pero creo que todos tenemos o hemos sufrido de eso perdón pero pues bueno este me funciona muy muy bien la verdad yo lo veo y hasta se me antoja porque se ve muy rico para las plantas miren muy muy bueno y hasta abajo pues de la macetita siempre le pongo este una capita ya sea de gravilla o yo le pongo una capita como primero chiquita de la serrín bueno de la viruta perdón y ya de ahí este un poco de gravilla y ya de ahí pues el sustrato y pues la verdad me ha resultado muy bien y por ahí también le pongo este unas bolitas de cómo se llama triple 17 le pongo dos tres bolitas y con eso entonces este ese es el secreto que yo tengo obviamente todos tenemos ahí nuestra forma de plantar a mí me ha funcionado muy bien esto miren un granito de café entonces este pues es lo que uso ahorita les voy a enseñar unas plantitas que adquirimos ayer ahí con una amiguita la verdad se me olvidó tiene su viverito ahí en casa blanca en este cañón del colorado junto a la cancha de de básquet por si quieren visitarla le compramos estas tres le compré otra una tradescandia pequeña y este otra cosa le compramos hay un listón muy bonito una planta de listón de hecho esa ya está allá abajo porque pues está muy bonita después se las voy a mostrar y bueno eso es lo que yo uso aquí estoy un poquito me subí un ratito a grabar un poquito las plantas este es uno sin vídeo lo subimos aquí para qué pues ahorita en temporada más fría ellos les les viene mejor y miren mi bugambilia donde estaba antes se me había esté puesto muy fea se le habían comido las arrieras me parece y ya aquí apenas empezó a florear obviamente ya había floreado pero ahorita ya está floreando otra vez y aquí va y le comentaba la amiguita de ayer que le compramos las plantas como la hacía para combatir esta plaga que mis captus bueno este nopalito miren está llenísimo de esta plaga y pues por ahí leí que pues si está un poco difícil quitarla esta la verdad no ha tenido tiempo pero este hay que cepillarlos miren también mi captus viejita está llenísimo por ahí no sé si ven tiene un montón de esta plaguilla aquel también se me llenó y este por acá también tiene un poquito pero pues se supone que hay que cepillarlos o sea sacarlos del sustrato cepillarlos limpiarlos bien este ponerlos un poco de cómo se llama ya sea con jabón y después obviamente ponerles el líquido que mata las plagas un insecticida entonces pues tengo que darme la tarea de esto pero la verdad pues no tenía un poquito de tiempo para esto pero vamos a ver si le podemos quitar todo esto miren es feito porque pues obviamente estos bichitos se comen la la savia de la planta y es por eso que ya no crecen bien o se empiezan a enfermar más y todo ese rollo entonces pues bueno a ver si hoy lo puedo hacer lo hago y si no pues hay en transcurso de los días en la semana pero de que le quitamos esto hay que quitarse lo saludo a todos y buen día